Hola, hola chicas, bienvenidas nuevamente a Amo los Bolsos y los Perfumes. Mi nombre es Vinay, si no me conoces a mí, me encantan las bolsas de todo tipo. Y bueno, yo nada más estoy buscando todo el tiempo cuál es la bolsa que quiero usar, cómo la quiero decorar, y pues sí, este canal se trata de eso, si es la primera vez que estás por aquí, y te invito a que te suscribas, y también, como yo y como todas las que estamos aquí, eres apasionada de las bolsas. Chicas, el día de hoy les traigo este video súper informal, porque ya es de noche y me estoy preparando para mis clases del día de mañana, y voy a cambiar de bolsa. Como pudieron ver en mi video anterior, esta es la bolsa que estuve usando para dar clases, y ya llevo aproximadamente con ella... Ay, ahorita que vi mi mano, me quité mi reloj y no me lo puse. Ya llevo usándola con ella, yo creo que unos dos meses, y la verdad es que no me ha aburrido, porque es súper cómoda y me cabe todo perfectamente, pero como que ya la quiero cambiar. Y saben que esta bolsa es de la marca Nicoli, y la voy a cambiar por esta otra que también es de Nicoli. Vean qué chulos colores, qué chulos colores. Pero bueno, ahorita les estaré hablando de esta bolsa, y lo único que voy a hacer es trasladar lo que tengo allá, acá, y cambiarle un poquito la temática. Así que, si quieres ver qué es lo que traigo dentro de mi bolsa, quédate porque comenzamos. Bueno chicas, esta bolsa también es de la marca Nicoli, tiene me parece que dos videos esta bolsa, y bueno, pues ahí les va el tercero chicas, pero a mí me fascina esta bolsa, pero la quiero usar más que nada porque como ven, ya se me está descarapelando, y como les conté en el video pasado, esta bolsa debe tener aproximadamente unos 8, 9, 10 años, no tengo mucha conciencia, y sí, ya se me está empezando a pelar de aquí. En el video anterior le había puesto una cinta amarilla, pero ahora se la quise quitar, y pues la voy a usar así, no me importa que se vea descarapeladita, y es una bolsa súper bonita, también de la marca Nicoli, y me encanta porque, quiero usar esta porque me parece como muy sporty chic, muy, parece como un jersey, y me encanta esta bolsa, entonces lo que voy a hacer es pasar todo lo que tengo de esta bolsa a la otra, y bueno, lo primero que voy a cambiar chicas es mi libreta, intenté poner una más chica, pero no puedo porque ya tengo aquí todo lo que he estado trabajando, y voy a tener un evento con mis alumnos, entonces no puedo sacarme de esta libreta, entonces probablemente lo que haga sea cambiarle un poco la temática a la libreta, pero bueno, ahorita la voy a guardar así tal como está, y esta es mi libreta donde llevo control de asistencias, llevo coreografías y cosas así, bueno, lo siguiente es este estuchito que les mostré, que aquí es donde guardo mis lápices, mis plumas, todo lo que ocupo, y voy a estar usando esta, que aquí no se ve chica, pero es súper neón, súper súper neón, no la cámara la opaca, voy a pasar todo esto, que son mis plumas, colores, lápices, goma, cinta, corrector, y ando a decir, ay, ¿a poco si usas todo eso? pues créanme que sí chicas, de pronto ocupo un marcatextos o algo, y voy a echar todos esos plumas, aquí dentro, mis plumas de colores, corrector, sacapuntas, lápiz, goma, etcétera, y lo voy a cerrar, y como esta hermosa cartuchera trae dos compartimentos, en ese segundo compartimento voy a pasar lo que traía en esta preciosura, que aquí traía mi iPad, que es con la que uso mi música, y traía los cables que no puedo dejar de llevarlos, porque puedo tener que se me acabe la batería, que no haya luz, lo que sea, entonces necesito tener siempre como cargada mis instrumentos, entonces esto lo voy a meter en el compartimento de adelante, acá traigo este otro charger, o este otro cargador, y eso lo voy a poner aquí, espero que no me haga tanto bulto, y lo cierro, y esto es lo que llevo aquí dentro, entonces ya llevo mi libreta, vean que bonito es el fondo también por dentro, y voy a meter esto aquí, lo siguiente que sale, ay, se me quedó este plumoncito, aquí afuera, lo voy a guardar, y ahora sí, lo siguiente que sale, es esta otra cartuchera, hermosa, me encanta, me encanta, porque parece como si fuera Victoria's Secret, y aquí traía mi body mist, que no me lo logré terminar, chicas, la verdad estaba tan concentrada en mis cosas, pero, si le bajé mucho más, pero no me lo alcancé a terminar, y la toallita que les digo, que uso constantemente, y no traigo más ahí, esta la voy a cambiar, ya no voy a meter este body mist, y ahora voy a meter este, porque me gusta un poco la temática, así como medio tropicalona, y este es de los que venden en ahorrera, cuesta 20 pesos, chicas, pero esto huele, ay Dios mío, qué rico, súper floral, súper fresco, y tiene un tono dulce, work matte, que no sé qué, que sea, pero huele súper rico, y está perfecto para refrescar, y este lo voy a meter así, por un ladito, y la toallita, la voy a hacer rollito, esta no la usé hoy, porque ya estoy, en unos ensayos, entonces hoy no, no sudé, la voy a meter aquí, en la bolsita de aquí atrás, y la cierro, luego lo siguiente, a mi iPad, también la voy a meter aquí, muy derechita, muy bien formadita, súper clave, que tengas bien acomodadito todo, para que te pueda caber, lo siguiente, era esta otra cosmetic, era donde aquí traigo, pues un gel, un peine, un desodorante, me encanta este desodorante, traigo una crema, traigo un espejo, que aunque hay espejo en el baño, no sé si sea, muy necesario, una liga, o una gomita, y gel para el cabello, y eso lo voy a meter, en esta otra, que también está así, como que muy floral, muy tropicalona, y aquí voy a acomodar, todo esto, aquí, acá, mi peinito, ¡ah! ya se fue, mi gel antibacterial, y mi peinito, esto lo voy a poner, por aquí, y la cierro, y aquí quedó, entonces, esto lo voy a poner, aquí adelante, y ya nada más, ay, no guardé esto, miren, la liguita, para el pelo, aunque siempre llevo el pelo, con liga, o amarrado, pero, uno nunca sabe, chicas, de pronto, se te pierde, se te revienta, o algo, entonces, sí son cosas que ocupo, y luego, bailar con todo el pelo encima, no siempre es muy agradable, y por último, traigo esta, que es donde traigo mis lentes, pues, realmente ocupo más los de ver, esos los voy a guardar, en este compartimento de aquí, y estos otros, no sé si llevármelos, porque realmente no los ocupo, creo que por esta ocasión, no los llevaré, ya si veo que me faltan, pues los agrego, y lo siguiente, pues el celular, que con el que estoy grabando, lo guardo, aquí, y ya quedó, ok, entonces, esta bolsa, ya quedó vacía, muchas gracias bolsita, me serviste muchísimo, muy funcional, me encantaste, bienvenida, nueva bolsita, también le agregué, este pompón, que es, color fosforescente, y que casi nunca uso, por el mismo color, yo sé que los pompones, ya no están como en tendencia, pero chicas, no me interesa, vamos a ver si cierra, si cerró, y bueno, ya tiene su, su correita, en color rosa, ya toda la bolsa, está como en la temática, voy a quitar esto, ahora sí, todo esto lo quitamos, y así es como, quedó mi bolsita, ahora para ir al trabajo, no quiero que piensen, como, ay, nos trae más de lo mismo, chicas, yo uso todas mis bolsas siempre, entonces, pues, constantemente, les estoy dando vuelta, para volverlas a usar, y bueno, quería compartirlo, con ustedes, pues quiero mandarles, unos saludos muy especiales, y agradecerles, porque siempre están aquí conmigo, la verdad, apoyándome, aunque no siempre, tengo todo el tiempo, ni la, pues, para poder hacer tantos videos, como quisiera, y siempre están ahí, cuando tardo, cuando no tardo, y la verdad, me alientan mucho, la verdad, ya les empiezo a tomar cariño, me imagino, más o menos, cómo son sus caras, no sé, y pues, quiero mandarles, muchos besitos, y muchas gracias, a Gabriela Curiel, Lovely Pink Magic, siempre me dejas comentarios, súper chistosos, me haces reír mucho, Guille Sánchez, siempre llenándome de bendiciones, y comentarios lindos, muchas gracias, Guille, a Melisa Alcedo, a Eugenia Esquivel, a Alba Liliana, también siempre me deja comentarios, muy lindas, Mary Pérez, también siempre está por aquí, Luisa Prado, Olga, Olga también súper constante, ya siempre sé que te voy a encontrar por aquí, Rospa, Beatriz Torres, Rosa Simons, muchas gracias, Rosy, Araceli, también siempre me comenta, Clarice, Clarice Cerecero, Silvia Soto, muchísimas gracias, chicas, no sé si esté olvidando, algún, este, algún nombre, por ahorita, por el momento, pero muchas gracias, siempre, siempre están por aquí, y Claudia Pérez, también Nancy Stres, siempre también estás aquí, Pink Panther, Mary Pérez, también siempre anda por aquí, este, dándome saluditos, Silvia Soto, Miguel Abreu, muchas, muchas gracias, chicas, de verdad lo aprecio de corazón, pues ojalá que Dios me las bendiga mucho, y gracias por todo su apoyo, pues bueno, hasta aquí llegó mi video, esta es la bolsita con la que voy a estar trabajando, y bueno, próximamente subiré la bolsa, que voy a estar usando en la semana, todavía sigo usando mi bolsa, esta inspiración Betsy Johnson, estoy soñada con ella, por eso aún no les he subido un video de que traigo en mi bolsa nuevo, pero en cuanto lo tenga, se lo subo con muchísimo cariño, así que mientras vayan y vean el video de mis body mist para otoño, que también me encantan los body mist, y pues bueno, les dejo muchos besitos, que estén muy bien, nos vemos en la próxima, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!